Música El es Edwin de 40 días de nacido Le pegó una calentura Y ha quedado afectado en sus huesos Momentito No lo agarre así Tiene que confiar Déjalo Tú vas a caminar de aquí para allá Está llorando Sentiste algo Ismael Sentiste algo esta noche Sí ¿Qué sentiste? El poder de Dios El poder de Dios ¿Por qué lloras? Por alegría Alegría Quiero que camines Levanta tus brazos Levanta tus brazos Levanta tus brazos Yo declaro sobre ti El poder sobrenatural de Jesús Señora levante su brazo En el nombre de Dios En el nombre de Cristo Que la unción de Dios Sea sobre su cuerpo En el nombre de Jesús Da un aplauso al Señor Hay que celebrar todo eso Es lindo Poderoso 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 El poder de Dios La amor El poder o Pecados Nunques